Tengo la camisa nera Hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena Y es por culpa de tu anujo Yo sé que tú ya no me quieres Y eso es lo que más me hiere Tengo la camisa nera Y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé Y fue pura solita tu mentira Qué maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno Malhevo de tu amor Yo quedé moribundo Y lleno de dolor Respiré de ese humo Amarlo de tu adiós Y desde que tú te fuiste Yo solo tengo Tengo la camisa nera Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la cama Y casi pierdo hasta mi cama Calma, calma, calma Hombre Te digo con disimulo Que tengo la camisa nera Y debajo tengo el difundo A enterrarte lo que te quieras Mami Tengo la camisa nera Y a tu amor no me interesa Lo que ayer me supo a gloria Hoy me sabe apura Miércoles por la tarde Y tú que no llegas Ni siquiera muestras señas Y yo con la camisa nera Y tus maletas en la puerta Mal parece que solo me quedé Y fue pura solita tu mentira Que maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno Más lejos de tu amor Yo quedé moribundo Y lleno de dolor Respiré de ese humo Amarlo de tu adiós Y desde que tú te fuiste Yo solo tengo Tengo la camisa nera Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la cama Y casi pierdo hasta mi calma Calma, 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 baby Te digo, todo me simulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el difundo Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la cama Y casi pierdo hasta mi calma Calma, 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 baby Tengo todo me simulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el difundo Que tengo el difundo Gracias.